TURBO FOSTON Dicho en anteriores, ojalá alguien Que esté allá afuera, alguien que le puedan Contactar, que digan, güey, rescaten Esta pincha franquicia, está muy chingona Metan más, este Más gente, aunque sean Desconocidos, no tienen que ser biches Raperos o artistas Aunque con artistas jalaría mucho más El juego, pero O sea, el estilo del juego es genial Porque todavía hasta el día de hoy Ah, ese güey es chido Ey, ey, quién contra quién Eh, ¿viste esa? Ven acá, carnal Vamos a pelear tú y yo Se puso muy allá el cabrón Eso, amántate mi amigo Amántate, vamos a pelear Contra la pared Eso Boom Alguien allá afuera Rescata este juego Maldita sea Qué bueno es Qué bueno es Yo también me encabroneo Cómo no Acabo de comprar uno Acabo de comprar uno Ah, no, esto es Esto es para que se porte bien Ah, no, quizá cuál eres Híjole, creo que me vi goloso Me vi goloso el querer detenerlo No me veas a mí Ah, otra vez Otra vez me ves a esto No aprendo de mis errores Maldita sea Ahí está ¿No ha chiché a carga otra vez? Cómo le tiran paro a sus compadres Déjame Rápido, rápido y conciso Venga para acá Venga para acá Tú me la debes Ahí está Boom 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 Un baldecito Pa, pa Para Ah, ah, ah En la garganta Boom Boom Te vas Ja, ja, ja Ese bailecito vale toda la pena Adiós Uff Contra los ¿Por qué me empujas? Tomala No se vale que andes solo Contra ese carnal Ahí güey Vete, vete, vete ¿Por qué te volteaste carnal? No es cierto No es cierto ¿Qué dijiste? No andes contra mí güey No andes contra mí carnal Chírate ese Chírate el tú Mmm Con esa velocidad carnal Nunca en la vida vas a hacer Adiós, 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 adiós Ay, es que este güey venía Con la botella Voyo, voyo, voyo Eso Me toca Me toca Y ya la había agarrado Güey A ti también Cómo no No hay rayos, rayos Ah, ah Ya los dos van contra mí No, no Jeje Y lloré como nunca, eh Lloré como nunca Dale hijo, dale Ah, quita sea Es que aquí no hay equipos Oh, 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 oh La que me acabo de meter Pega y corre Pega y corre Pega y corre Jajaja Menos inteligente Menos inteligentes No se meten pedos, eh Venga Réndele hijo Réndele 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 Ya le quitaron su especial Creo que ya se lo merecían Se puso muy loco Chaco Bueno, pues es que no le puedo ni pegar También, pichos locos Ah, no le di Madre Dale, dale Ah, no se muere Eso Venga Somos tú y yo, Arnold Somos tú y yo Eso Tú y yo contra el mundo Contra la luz Contra la luz Oh Ah A esa espaldita Te la acomodamos Claro que sí Ese tren que te acaba de dar En la madre Fui yo, mijo Fui yo No, man Qué bueno Qué bueno Estuvo reñido Estuvo bueno Creo que al final Un poquito Hubo malentendido Hubo una Una onda extraña Ahí por la que no podíamos Llegar a concretar Pero todo bien Todo bien Y ya no nos queda De límite Ah, contra el mismísimo Exhibit De Pima Ride Ese homie se rifaba En ese programa Bueno, no hacía nada Prácticamente Él iba por el carro Se burlaba De decir De esos güeyes Diciendo Tu carro está horrible Qué pinche asco Me das Me das asco Y de repente Ya salía hasta el final Y decía Güey, aquí está tu carro Le pusimos Comillas Pusimos Ey, ey ¿Quién me interrumpe? Pasó perro ¿Qué quieres? Ah De soledad Exacto Puedes decirlo En frente de ella Y ya le dio miedito Ya le dio miedito Él dijo Ya mejor lo compro Antes de que este güey Solito Me guste De la madre A todos ¿Cómo rechazas A Snoop Dogg? Uh, no Tal cual Vámonos Vámonos Chavarrita Claro que sí Cada vez lo hacemos Más Emperrar Más a este güey Se va a poner bien loco Ja Emperrar Snoop Dogg Entonces XeBits Es cierto No hacía nada En PimaRide Solo se burlaba De todos Pero Le ponía Le ponía Un Dita Al programa Le ponía así Como que Ese Ese Flow Igual Aunque los Los de West Coast Custom También se rifaban Eran chidos Todo lo que Te trae Un biche juego ¿No? Ah va Me late Ay que Espérate ¿Qué haces? ¿Qué haces? XeBits ¿Qué haces? Ven para acá Te voy a enseñar Unas biches Leccioncitas Te voy a tunear Te voy a pimpear Pero la cara Vas a ver Ándale Que acabo de decir Que acabo de decir Ay Vete Vete No se vale No se vale Estaba hablando Oh Que buena pelea De pollos Tenía rato Que no se veía Algo así Vámonos No se vale No se vale Me acomodo Las Vencias Vete 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 Con la banda Con la banda Con la banda Eso No, güey, eres precavido Vamos acá No me acuerdo dónde me puse el nuevo Qué buen equipo hice con ese cabrón No tanto como con Ah, malditas, ese me acabó justo en el momento ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Me golpollo, eso Está buena la pelea, está buena la pelea Estos güeyes nos están yendo decepcionados Cámbiale de rola, mijo Otra vez, no me gustó esa, no me gustó esa No me está gustando esto, nada de esto Malditas Haz algo Cámbiale de rola, no me gustó esa Otra vez, ven cabrono, claro que sí Venga, 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 venga Tengo algo para ti, ahora sí no me equivoco Ya está Ven acá, mijo Ven acá, mijo Eh, pórtese bien Nalgaditas Respetenme Y adiós en la espalda Levántate, levántate, levántate No te pido que andes por solo, levántate ¡Ay! ¡Excelente! Otra vez, otra vez, otra vez Ya estás en danger, ya estás en danger ¡No, no, no! Ah, miren nada más Estos cabrones Andan muy chismosos el día de hoy ¡Ya suéltame, güey! Dime que me amas Este güey se va a poner loco Me va a querer hacer el especial ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Esto se está poniendo bueno ¡Ah, lo fallé! ¡Lo fallé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Levántate, 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 levántate Levántate, levántate Ven acá, ven acá, ven acá ¡Ven acá, ven acá! ¡No! ¡No, no, no, no! Es que si me haces el especial me chinga, me chinga ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puedo permitir eso! ¡Excebet! ¡No puedo permitirlo! ¡No puedo permitirlo! ¡No me toques! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que se arme! ¡Ven para acá! ¡Se está poniendo bueno! ¡Se está poniendo bueno! ¡Se está poniendo color de hormigas! ¡No seas muy malo! ¡Uuuu! ¡Jujujujuy! ¡Había agarrado el taco! Una corrección, un correctivo exhibit ¡Y le pimpeamos la espalda! ¡Claro que sí! ¡PIN MY FAC! ¡PIN MY FAC! ¡Tómala! Inclínate ante el campeón pero ve como me dejaste ¡No más! Muy buena pelea muy buena pelea ya tiene tiempo que no tenía una silla ya tenía tiempo es que también venía un poquito pues distraído de lo que hizo lo que me ofreció Kroll lo que había dicho así como Waves atenta a las consecuencias y si no vas a querer acá fletes otra vez del BBQ el pit contra Cruz ya se empezaron a repetir eso ¿qué quiere decir? ¡Ah! miramos acá un torneito a ver vamos acá este es nuevo este es nuevo contra el BBQ ¡Uff! otra vez un atento llamado a cualquier compañía que hace videojuegos continúen esta maldita franquicia que es buenísima si se puede creo que sacas uno de estos y si andas destronando a cualquier Street Fighter este es Mortal Kombat por allá ya están medio aburridones esos no me digas así ¿cómo sí? ¿cómo que no? ¿cómo sí? ¿cómo que? chingonas gente ¡oh! lucha libre salen todos mis ¡eh! la patada del perrito ¿viste? ¡ay! espérate no, no se espérate luchas cachetadas espérate ¡ole! pique la espalda a ver mira nada más qué estilo eso échamelo perfecto mi amigo tornadita de cuello andabas tenso andabas tenso con mi especial ya regresó amelo amelo ¡oh! ¡oh! claro que es como el desestiro bien chido de la espalda que sigan peleando un cabrón levántate levántate hijo levántate órale 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 bailesito para las masas divirtamos a la gente que vino a verme hoy ¡pum! a west side ay hija de madre claro que sí venga super combo super combo matón aguante aguante ya no me emocione un poquito quién habla quién habla qué tranza rayos rayos ya lo tenía en la bolsa ya lo dejé vivir es que ese güey sí se come los golpes por eso lo estoy intentando pero ya 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 también ya se pasó de lanza patadita proteccional de rostro eso levántate levántate hijo que todavía no tengo no he acabado contigo otra vez este carnal este carnal se rifó hace rato no tiene asistencia eso viste que se come esas biches madras órale se va se va lo voy a levantar por los aires para darles a estos carnales buen show que lo graben en sus celulares de antes escuchen escuchen como cruje no se murió maldita si ya había dejado de ver la pantalla que bueno no me puse a festejar y aventé el control como siempre pensé que se había muerto el cabrón demonios demonios me rasgaste mi chamarra es que uno como que medio lento no esta ahora si ya ah no también no ese güey no se quiere morir no se que le prometieron que estaba muy piche loco ah finalmente uff ven ni siquiera estoy madreado simplemente se puso muy loco al final bum 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 ya hasta aquí dejamos este capítulo de Turbo Fauston Deathjams se está poniendo cada vez mejor nos están ofreciendo cosas estamos llegando y avanzando en la historia poniéndonos en el lugar de D-Mob así que los espero en el siguiente video si les gustó suscríbanse denle like compartanlo comenten díganle a su primo güey ve esto y así que crecerá el canal se vería más genial y hay un buen de videos porque subimos diario aquí están las redes sociales para que me sigan esto es todo por hoy nos vemos mañana en otro video yo soy Chad esto es Turbo Fauston nos vamos al siguiente bye y así que ahora van a ir a ir a ir